Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance. Protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear que de todo se ocupa ProBasec. Sumale un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral. Desde una bicicleta playera hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con ProBasec. ProBasec.com.ar barra bici y elegí el plan a tu medida. ProBasec. Todo lo que importa, bien asegurado. Último bloque de Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. A puro movimiento con la bici del lucho.com. Con el casco como debe ser cada vez que salimos a rodar a Pedalear. Ahora nos sacamos todas las dudas con Roberto Saba de ProBasec. Y continuamos sacándonos las dudas acerca del seguro para bicicletas con Roberto de ProBasec. Seguramente ahora cuando alguien esté mirando esta entrevista en el programa que tenga una bicicletería y quiera contar con ProBasec. ¿Para qué? Para que cuando uno va y compra la bici ya me puede ir con todo completo. La bicicleta y el seguro que es muy importante. ¿Cómo pueden hacer? ¿Están trabajando en eso? Sí, estamos trabajando en eso. Estamos en contacto con distintas bicicleterías como para que ellos comercialicen nuestro producto. Por supuesto, siempre dependiendo del asesoramiento de ProBasec y de un productor asesor de seguros. Pero estamos haciendo convenios con ellos. Ya prontito, no digo que ya están, pero pronto van a tener novedades al respecto. Vuelvo casi a lo que te pregunté al principio, ¿no? ¿Cómo pensaron ustedes que ya la bici llegó para quedarse y es un hecho que estamos en la calle, que estamos por toda la República Argentina, en el mundo también, con el tema de la pandemia? ¿Fue muy difícil convencer a todo el grupo, no solo de ProBasec, sino vos tenés contacto con colegas de otras empresas, que apuesten a la bicicleta? Porque hay algunas que todavía no están apostando. Yo lo había dicho la otra vez en la tele. No, no. O están apostando pero con cosas diferentes, ¿no? O sea, casi todas las compañías te permiten hacer un seguro de bicicleta dentro de un combinado familiar. Cuando cubro mi casa, cubro la bicicleta en Argentina y el mundo y todo eso. No lo están viendo como algo específico. No están viendo estos cambios que están habiendo en la sociedad, que ya existen, que ya están en la sociedad, en donde capaz que un joven, como decíamos antes, no se compra un auto y se compra una bicicleta, o usa, como vos decías antes, las bicicletas del gobierno de la ciudad, se bajan, piden un monopatín y siguen viaje. Y yo creo que todavía falta que algunas compañías lo vean. Nosotros lo detectamos hace mucho, yo hasta el 10 de abril, podría decir todavía. Soy presidente de la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguros. Y es algo que venimos charlando muchísimo con las compañías. Nos cuesta mucho que lo entiendan. Yo creo que a las compañías, bueno, aparte nos agarró la cuarentena, hay un montón de complejidades, que hizo que no estén allornadas a las necesidades de los jóvenes de hoy. Roberto, los que andamos en bicicleta, y te lo hablo yo, en este caso lo hago personal, ¿por qué? Porque soy un comunicador, estoy siempre con cámaras pequeñas, con celulares que graban formatos televisivos y demás. Si tengo algunos componentes dentro de la bicicleta externos a lo que son las dos ruedas, sino una cámara, por ejemplo, las chiquititas que graban absolutamente todo, que hay muchos ciclistas que lo tienen. O mi celular, ¿cubre también? ¿Se pueden hacer paquetes? Mirá, hoy no hay un paquete de ciclista, un integral de ciclista donde cubra esas cosas, pero sí hay seguros que cubren específicamente tanto el celular, la cámara GoPro, o cualquier tipo de cámara, la notebook, por lo cual es importante también tener esos seguros. Son seguros técnicos que se contratan y que la cobertura, sí es importante que se fijen, que tenga cobertura de seguro técnico móvil. O sea, que sean productos que sacás de tu casa. Muchas veces uno lo asegura dentro de la casa, cree que eso es cobertura, pero la cobertura está únicamente dentro de la casa. Entonces es importante explicarle al productor asesor qué es lo que quieren asegurar, cómo se van a mover con ese producto, que esa notebook la van a sacar de casa, que ese celular lo van a usar todo el día y que eso es lo que les preocupa. Roberto, ya para ir cerrando, agradeciendo a Proasec que esté presente en Pedalear. Tres motivos por los cuales todos deberían asegurar con Proasec y además la importancia que tiene asegurar algo que amamos que es nuestra bicicleta. Sí, por supuesto. Siempre es bueno asegurar lo que queremos, poder reponerlo en el momento que tenemos un siniestro y no estar demorando después para comprar algo o no. Y fundamentalmente hoy por lo que se han encarecido las bicicletas. Antes hablábamos de la bicicleta y era algo muy sencillo de volver a comprar, ahora a 12 lo volvíamos a comprar. Hoy es algo muy costoso, por lo cual es importante que le demos cobertura. Es muy importante lo que hablábamos antes de darle una cobertura de responsabilidad civil por cualquier daño que podamos ocasionar a otra persona, por lo cual creo que es importantísimo asegurar su bicicleta y por supuesto que es importantísimo asegurar la Comproasec, en donde vas a encontrar profesionales del seguro que estamos capacitados, que nos capacitamos permanentemente para brindar un mejor asesoramiento y unas mejores coberturas a cualquier asegurado. Roberto, te agradecemos por estar en Pedalear. Seguramente va a haber muchas preguntas luego de esta entrevista, porque cada uno es un mundo, entonces alguno está siempre con que voy a llevar la bici, voy a hacer esto. Todas las dudas van a estar reflejadas en nuestras redes sociales y también las vamos a pasar a Proasec. Gracias por estar y lo primordial, como lo dije antes, que confíes en nosotros y que confíes en el mundo de las bicicletas para que todos podamos andar tranquilos, seguros y además sin ninguna preocupación. Muchas gracias, Haller. La verdad que desde el primer día que vi el programa me encantó, me encantó esta idea de hacer un programa fundamentalmente de bicicletas urbanas o de uso urbano, de uso cotidiano, ¿no? De estas cosas de deportes extremos que a veces nos sacan un poco de lo que verdaderamente como productores asesores queremos cubrir y como usuarios habituales nos queda muy lejos porque no nos vamos a tirar de una montaña de 140 metros, que no están malos esos programas y los vemos habitualmente. Pero bueno, por eso me gustó mucho tu programa, lo vamos a seguir apoyando, nos gusta mucho y sin ninguna duda van a seguir surgiendo dudas de la audiencia que me encantaría que la canalicen a través tuyo y me lo sigas consultando. Estamos para eso, para poder asesorar de la mejor forma posible a la gente. Roberto Saba de Prueba Sec. Despejamos absolutamente todas las dudas que ustedes tenían acerca de lo que es el seguro para bicicletas, gracias a Roberto Saba, a todo su equipo y a Prueba Sec por confiar en nosotros y por confiar también en todos los que amamos nuestra bicicleta, nuestro bien preciado, porque uno cuida lo que ama y la bicicleta, al igual que ustedes, al igual que nosotros, es lo que más amamos o dentro de las cosas que más amamos, ¿no? Obviamente está primero siempre la familia. Es el momento de llegar al final y gracias de corazón por estar. Sigan interactuando en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Si estás mirando el programa, danos un like, danos un me gusta, empezanos a seguir porque nos ayudás a crecer, a crecer en las redes sociales y que más personas se enteren que hay un único programa que ama las bicicletas. Mi nombre es Jared Hayan y nos veremos Dios mediante la semana que viene. Gracias y que tengan lindo día, linda semana y que empiecen bien el mes. Gracias. 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 Gracias.